Penar Siempre penar Y recurrir a un poderoso guaguancó Así para evitar que el sueño mismo que soñé No sea una confrontación De la loca visión Que de repente se cruzó Y en mi oído gritó Adelante el amor Adelante el amor Aunque bendigo ese amor Que me hizo temblar Hasta el corazón Que fue ventarrón Yo lo quisiera olvidar Pero no voy a poder Porque muy dentro de mí Sus garras ya me enterró Vuelvo a penar Que se va a hacer Quien dijo amor Quiso decir desolación Jamás Podré sacar Ese penar Que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo Que aquí en el alma llevo yo Sin poder evitarlo Que aquí en el alma llevo yo ¡Epa! ¡Ajá! 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 Es que me tocó penar Y hacer mi lamentación Siempre penar Pobre corazón Cuánto no está Mi poderoso guaguancó Muriéndome estoy de amor Pasando esta agonía Si no canto mi guaguancó Acabará con la vida mía ¡Ajá! Oye mamita lo que llevo es un penar Voy dentro del corazón ¡Vaya! ¡Vaya! Siempre penar Pobre corazón Tanto no está Mi poderoso guaguancó No tengo, no tengo, no tengo otra solución Que buscar en la tristeza Un consuelo de corazón Que reviva mi existencia Sobre penar De corazón Tanto no está Mi poderoso guaguancó Adelante con el amor Me gritaba la conciencia Pero había lamentación Pero había lamentación Que me hundía Con violencia Siempre penar Pobre corazón Tanto no está Mi poderoso guaguancó Con ya sí José Ávila Caracas ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fenar! ¡Fenar!